El IPC se situó en enero en el 0,5% interanual, son seis décimas por debajo de la subida de precios de diciembre del año pasado, que terminó en el 1,1%. Son los datos del índice adelantado publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En el comportamiento han influido los precios de la electricidad que han bajado en enero en comparación con la subida que experimentaron en el mismo mes de 2017. El dato definitivo se conocerá el 15 de febrero. Con esa subida el IPC sumaría 17 meses consecutivos en positivo, aunque el descenso de seis décimas de este enero se sitúe en una línea más moderada que el conjunto de 2017. En la evolución mensual los precios bajaron un 1,1% en enero con respecto a diciembre. El IPC adelantado, que mire de forma igual los precios en toda la zona euro, se situó en el 0,7% interanual, cinco décimas menos que en diciembre y dos décimas por encima del índice en España.